Hola que tal guardianes, soy guardianes de la Galaxia Marvel Bienvenidos a un nuevo video de SuperTalos Traigo esta noticia muy rápidamente Nicanos, talos presenta el segundo tiempo La esperadísima, talos figura de Lexington Y la puedes talos reservar ya en la página web de Lexington Hoy te dejaré el talos enlace en la descripción Las talos figuras de Lexington son espectaculares El pintado amarillo verdoso de la piel está muy bien Estalos implementados, lo que le da un poquito de la lista A la pintura, aparte de los talos colores Como el del taparrabos, está muy bien currado También veremos que el talos logro de Lexington Es idéntico al de la serie Cargo Y hasta el mínimo detalle de expresión del talos Pero más igual de éxito son como se han currado las talos ala Los de Neka, pues parece ser un material muy bien Lo que le da a la figura la mejor movilidad Como la talos serie La talos figura de Lexington contará con muchos puntos de talos Que nos permitirá posarla como en la serie de Galway Lo que hará que la talos figura Mola un mogollón a la hora de usarla La talos accesorios que son Un corto remoto, una ballesta, su rostro en modo encabronado Cuatro flechas, unos auriculares Y seis manos y tal cambiable Si te gustó este talos mini vídeo, dale me gusta un like Compártelo, suscríbete y activa la talos campanita Para traer un beso a esta noticia muy rápido